El gobierno departamental hizo el lanzamiento del pacto departamental en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes. El acto se realizó vía virtual con la Primera Dama de la Nación. Hacerle un reconocimiento a Nelcy Gelbe. Nelcy ha sido la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social quien se encargó y se puso en la tarea de convocar a todas las estancias que hoy estuvimos presentes en esta reunión. Desde la Primera Dama de la Nación y todas las entidades que tienen que ver con los niños, niñas y jóvenes de este país. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que con estos programas se articula entre la gobernación de Arauca y los siete municipios. Este es un tema que se inicia hoy, es donde articulamos tanto el gobierno nacional, departamental y municipal con la intención de aunar esfuerzo. Para que nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento de Arauca tengan la posibilidad de educarse, tengan la posibilidad de ser personas del bien, que vengan a prestar el servicio a nuestra sociedad. El primer mandatario de los araucanos aseguró que con estos proyectos se buscan es que los niños, niñas y jóvenes no sigan siendo más violentados. Es preocupante la cifra o la estadística que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal sobre la violación a nuestros niños en cuanto a sus derechos, en cuanto a todo el tema de violencia. Por eso debemos preocuparnos por eso y así evitar de que nuestros niños, niñas sigan violentados en nuestro departamento. Nuestros niños, niñas y jóvenes son el presente y el futuro en nuestro departamento. Por eso debemos entre todos aunar esfuerzos que es lo que estamos haciendo en el día de hoy y esperamos poder seguir haciendo un trabajo articulado y que podamos entre nación, territorio, tanto departamental como municipal, poder trabajar mancomunadamente por nuestros jóvenes del departamento de Arauca. El acto se cumplió en la gobernación de Arauca, donde también asistió el alcalde de la capital araucana, Edgar Fernando Tobar, y la gestora social del municipio de Arauca, Heidi Tobar.